... Familiares de algunas personas en situación de discapacidad denunciaron públicamente que las EPS en Tuluá les están negando el certificado de discapacidad por lo cual no pueden acceder a los beneficios que esta certificación les otorga Un verdadero viacrucis vive en los familiares de personas en situación de discapacidad al solicitar a las EPS de la ciudad el certificado de discapacidad He enviado a varios niños a que vayan a las EPS a que les hagan el favor y les entreguen el certificado de discapacidad y se lo han negado El decir es que tienen que ser valorados por un médico de medicina legislativa no sé qué es y a todos les han negado eso porque no han sido valorados Laura Calimán, quien padece de mi parece es decir disminución en la fuerza motora parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo es otra de las personas víctimas de la negación al parecer de este certificado He ido varias veces a Medimás y me han negado el certificado de discapacidad desde febrero No, que no ha llegado me dicen allá ¿Por qué es tan importante ese certificado para usted? Para que me den descuento en la universidad Y es que pareciera que esta comunidad no tuviera atención priorizada en materia de salud en Tuluá Sí, es verdad Bueno, no solamente acá en Tuluá, sino a nivel nacional siempre se presenta esta dificultad no solamente para las personas con discapacidad, sino para toda la población Va uno a pedir una orden médica o un medicamento y nos demoran esas autorizaciones Ahora reclaman al Estado una solución pronta a esta serie de denuncias Hemos un llamado al Ministerio de Salud y la Protección Social para que le haga un seguimiento a todas las EPS que de una u otra forma están negando el certificado de discapacidad a tantos millones de colombianos aproximadamente un millón de personas con discapacidad que hay en Colombia para que les proporcionen ese certificado de discapacidad que tanto lo necesitan ¡Suscríbete al canal! Gracias 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 Gracias